Plegaria pidiendo vindicación Salmo 7 Jehová, Dios mío, en ti he confiado Sálvame de todos los que me persiguen Y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león Y me destrocen sin que haya quien me libre Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto Si hay en mis manos iniquidad Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo Persiga el enemigo mi alma y alcáncela Hueye en la tierra mi vida y honra ponga en el polvo Levántate, oh Jehová, en tu ira Álzate en contra de la furia de mis angustiadores Y despierta en favor mío el juicio que mandaste Te rodeará congregación de pueblos Y sobre ella vuélvete a sentar en alto Jehová, Jehová, juzgará a los pueblos Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia Y conforme a mi integridad Fenezca ahora la maldad de los iniquos Mas estableces tú al justo Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón Mi escudo está en Dios Que salva a los rectos de corazón Dios es justo Y Dios está airado contra el impío todos los días Si no se arrepiente Él afilará su espada Armado tiene ya su arco Y lo ha preparado Así mismo ha preparado armas de muerte Y ha labrado saetas ardientes He aquí el impío Concibió maldad Se preñó de iniquidad Y dio a luz engaño Pozo ha acabado Pozo ha acabado Y lo ha ahondadado Y en el hoyo que hizo caerá Su iniquidad volverá sobre su cabeza Y su agravio caerá sobre su propia coronilla Alabaré a Jehová conforme a su justicia Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.